¿Y a cuál empresa fue la que se presentó, ah? Ay, cómoda. No puede ser la secretaria de presidencia. Quiero a alguien eficiente. Y esa mujer es la precisa. Señorita. Usted hizo en un día lo que yo esperaba que demostrara en dos meses. Al menos hay alguien que me necesita. Muchas gracias. Bueno, ¿me tiras a usted? El motor de mi vida tiene que ser el trabajo. Y trabajar para él. Ser su sombra y su aliento. No se le vaya a ocurrir enamorarse de don Armando. No, no, no. ¿Qué tal? Ni más faltaba. No, se les ocurre. Yo necesito que usted esté mirada permanentemente. Me halaga que crea en mí. Pero tengo miedo por lo que él me pida que haga por Ecomora. La betis que yo le he entregado mi vida a usted. Le he entregado mi empresa. Tengo miedo de que me necesitan por trabajo y yo por amor. Era como estar enamorada de un personaje, de una película que uno sabe que no va a poder tocar ni besar. Y yo así era feliz, enamorada de él, como en un sueño. ¿Sabe quién acaba de llamarlo? ¡Nicolás Mora! Don Armando, se me dé claro. Yo no he sentido por nada, pero que siento por usted de tres minutos. ¿Qué tengo yo para obsesionarlo, para atraerlo? ¿Por qué no se les ocurre? ¿Por qué no amo? Yo a usted la amo. Dejo mi corazón en sus manos, porque creo en él. Amo a Don Armando. Él lo ama. Mi estimado presidente, aquí están las instrucciones para que continúe su rutina de horror. Don Armando, me utilizo Nicolás. Me enamoró para no perder su empresa. Sé de cuánto necesita de una explicación. Sé que debe estar sufriendo por su empresa, como sufro yo por su engaño. Yo no volví a tocar ni a Marcela ni a ninguna otra mujer. Y ese no es mi otro problema. Dando que solo puedo estar justo. Parecía tan sincero, tan honesto, tan atormentado. Yo sé que usted no siente nada por mí, pero no a él. Porque yo a usted sí la amo. Yo también lo amo, doctor. Volví a caer ante la tentación de sus besos, porque sabía también que sería el último bello, la última caricia. Yo me iré a olvidar de la empresa, de lo que vivimos nosotros, de su engaño. Trataré de ser cercano. Y me iré a donde no tenga noticias de él, ni de su matrimonio. Y me iré a donde no tenga noticias de él, ni de su madre, 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 ni de su madre. Y me iré a donde no tenga noticias de él, ni de su madre, ni de su madre, ni de su madre, ni de su madre. Y me iré a donde no tenga noticias de él, ni de su madre. Con Roberto, por favor, no me diga de eso. Entienda que esa es la única manera que tiene para redimir eso. Me sentí tan débil. Mi corazón no quiere aceptar la lógica de mi desastre. Esta noche latió como hacía mucho tiempo en un nacido. Con su sola mirada. Con su sola voz Sé que tengo que ser fuerte Pero ese dedo jamás puede cumplir el corazón Es común Si fuera el número de todo lo que don Armando me hizo Es un traidor ¿Sabe qué, doctora? Esta es la última canallada que usted me hizo en la vida Beatriz, yo le juro Que a partir de este momento Para su alivio y mi infortunio Renuncio a usted Haga algo por esta empresa Y haga algo por él Es lo único fundamental Lo único sabrá, lo único importante en mi vida Eres tú, mi niña Repita conmigo Armando Armando Yo lo amo a usted Yo lo amo Me lo amo a usted Dios 티� Zuko Ctrecú